El 13 de mayo la Virgen María Acó de los cielos, sacó badería Vestida de blanco, radiante, cual sol Sobre una encina la Virgen se vio Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María A los tres niñitos a quien les habló Lucía, Jacinta y Francisco Martón A los pastorcitos la madre de Dios Descubre el misterio de su corazón Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Haced penitencia, haced oración Por los pecadores la Virgen pidió El santo rosario constante rezar Y la paz al mundo el Señor dará Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María La Virgen bendita les pide guardar Secretos que al Papa debían contar Y como una prueba de toda verdad El sol se estremece y todos caerán Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María El trece de mayo la Virgen María Bacó de los cielos, sacó badería Vestida de blanco, radiante, cual sol Sobre una encina la Virgen se vio Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María A los tres niñitos a quien les habló Lucía, Jacinta y Francisco Martó Los pastorcitos, la madre de Dios Descubre el misterio de su corazón Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Haced penitencia, haced oración Por los pecadores la Virgen pidió El santo rosario constante rezar Y la paz al mundo Y la paz al mundo el Señor dará Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave María Ave, ave María